Esa es la primera vez que no siento miedo Cuando acabas del amor, nunca he creído en el amor sincero Así que llevo tu amor a la bebida Tengo que vivir en el piso, creí en el amor Porque lo bonito que puede ser A ti te creo, mi vida, te creo, mi alma Yo le pinto el cielo, colores pedazos de la luz Mira, 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 mira El piso lo que diga A ti te creo, mi vida, te creo, mi alma Y aunque sea recreo, porque canto allá Mira, 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 mira Mi risona, mi envidia Tu niños se imaginan que hay un gran contigo Tu conoces la amor, quizás no he convencido que era una mentira Así que llevo tu amor a la bebida Llevo a vivir en el piso, creyente de amor Y en lo lindo que puede ser Te entrego mi vida, te entrego mi alma Yo repito el cielo, colores de alza y del calor Mía, 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 mía Te entrego mi vida, te entrego mi alma Y aún hay una flecha, kindo ya no te declaro Mía, 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 mía Te entrego mi vida, te entrego mi vida Con la ponía yo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!